Ven a revisar los objetivos del milenio, cómo va la pobreza, analfabetismo, los problemas de salud, el hambre y todo lo que es seguridad alimentaria que hacen parte de los objetivos del milenio. Valledupar será el escenario del Acuerdo para la Prosperidad 113, un encuentro del Gobierno Nacional con la Comunidad del Cesar, en el que el tema principal será la prosperidad del departamento. Acompañado de varios de sus ministros y altos funcionarios del Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos llegará este sábado 28 de septiembre de 2013 a Valledupar para presentar un balance de las inversiones y obras que se adelantan en la región luego de haber transcurrido tres años de su mandato. Valledupar está de moda y es la ciudad que hoy atrae al Gobierno y a muchos inversionistas y tenemos que seguirla cuidando, transformando y desarrollando la mejor gestión pública que se pueda para generar confianza y credibilidad en el Gobierno Nacional. El encuentro se instalará el viernes 27 con la participación de gobernantes locales, líderes comunitarios, entidades nacionales y regionales en una jornada previa preparatoria a la sesión plenaria, con el fin de abordar temas prioritarios para el departamento como el estado de las vías terciarias, el funcionamiento de la Universidad Nacional, la dotación del Hospital de Agua Chica y el acceso a nuevos programas de vivienda, entre otros. Vamos a mostrar lo que estamos haciendo y es una oportunidad para evaluar todas las tareas que venimos desarrollando con respecto a los objetivos del milenio. Recuerden que tenemos una cooperación internacional con la entidad que rige el seguimiento de los objetivos del milenio, que es Naciones Unidas. Cuellos de botella en materia de salud, educación y desarrollo social, así como otras problemáticas que afectan el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional. También tendrán espacio para su discusión en una mesa especial de temas sociales. La sesión plenaria del encuentro, bajo la dirección del presidente Juan Manuel Santos, iniciará el sábado 28 a las 10 de la mañana y será transmitida por el canal Señal Institucional.